¡Bienvenido! 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 Si ustedes me lo permiten, si ustedes me lo permiten, hoy quiero, quiero iniciar con un homenaje, quiero iniciar con un homenaje, un homenaje a tres hombres que han sabido representar a esta región. Uno fue gobernador, el otro fue intendente, el otro fue concejal, uno se llamaba Álvaro Guerrero, el otro fue Doñares, el otro fue Doñares. ¡Bienvenido! 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 Gracias, señor vecino, que este es el modelo que nosotros queremos construir, pero aquí, terranicales, vecinalistas, todos juntos, trabajando para beneficiar a la gente, para que la gente sea mejor. ¡Aplausos! Y colocado en la mano de Miguel, consolidado en infraestructura básica, devolviendo a la provincia de Bionegro, un proyecto educativo, un proyecto de salud, un proyecto social, un proyecto productivo. Pero también es cierto, también es cierto, que han cambiado los parámetros de la sociedad, y que tenemos nuevos desafíos. ¿Tiene cierto? Cuando hoy recorremos nuestros barrios, cuando hoy recorremos nuestras ciudades, cuando recorremos nuestras comisiones de fomento, sabemos que nuestra gente necesita más acceso a la tierra, más acceso a la vivienda, que necesitamos más trabajo para los días de frío, que con seguridad de esto lo podemos hacer. ¡Aplausos! 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 El desarrollo se ha eliminado en cada uno de sus economías.